Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video para el canal, nuevo video de un nuevo shopping, Spexit, sea un bono de 10 dólares completamente gratis y para invertir mínimo de 13 dólares y te genera 2 dólares diarios, en 5 días recuperamos. Correo, clave, clave de transacciones, clave de transacciones, clave de seguridad para entrar, estas dos y esta transacción, registrados. Luego, acá tenemos los diferentes niveles VIP y demás, ¿ok? El nivel VIP, 13 dólares y te da 2 dólares diarios. El nivel 2, 55 dólares y te da 9 dólares diarios. 135 y te da 23, 420 y te da 78, 900 y te da 180, 1650 y te da 3330, 3000 y te da 668, 8000 y te da 1780, 13000 y te da 3000. Por acá tenemos... Estos niveles de VIP los recarga acá, ya sabemos cómo recargar, por la red de TRC20USD. Siempre única y exclusivamente UST por la red de TRC20. Luego que recarguen, ustedes le dan Depósito, ¿ok? Y luego que le den Depósito, esperan que lo confirme, ¿ok? Esperan que se confirme. Que luego que se confirme, pues ya ahí le avisaste a la plataforma que hiciste la inversión. Es muy importante darle Summit, ¿por qué? Porque hay personas que me habían escrito, recargué pero no se me ve y tal, no sé qué. Si no le das Summit no se le va a ver nada. Luego va a venir a VIP y en VIP puedes visualizar que ya tenemos acá activo este plancito y este robot Gain F. Ok, acá tenemos los diferentes robocitos que nos van a invadir y diferentes niveles y todos te dan una tarea. Simplemente una tarea pero ahí está. Entonces, luego va a venir acá a lo que es tarea y en tarea, pues va a buscar la tarea. ¿Vieron que no aparece? Escapó como el robot. No, mentira. No olviden suscribirse, dar un buen like. Gracias a todos por el apoyo. Yo, de verdad que hemos crecido enormemente. Por acá tenemos múltiples lenguajes, cualquier cosa. Yo estoy acostumbrado a llevarlo en inglés. Por acá tenemos lo que es soporte, técnico, cualquier duda, cualquier inquietud. Lo tenemos por acá. Entonces, ya vamos a ir a Home. Y en Home vamos a visualizar si lo tenemos acá. Porque cuando no sale allá, sale aquí. ¿Vieron? Acá está la tarea del robot. La reclamamos. Nos dice que nos va a dar 2 dólares diario. ¿Ok? Que podemos visualizar que lo tenemos acá. Luego lo que vamos a hacer es WeTrash. Ok. Cambiamos por acá. Ponemos el monto. 2 dólares por acá. La contraseña. Ah, pero falta agregar la wallet. Vamos a buscar nuestra wallet para agregarla. UST TRC20. No olviden suscribirse, dar un buen like. Gracias a todos por el apoyo el domingo. Domingo de sorteo. Así que estén muy pendientes el día domingo. Y muy pendientes de Telegram que por ahí se hacen sorteos buenos. Entonces TRC20. Ponemos nombre. Binajo. Ponemos la wallet. Y le damos agregar. Dice que por favor agreguen la clave de transacciones primero. Retiro. Pazbol. Ok. Pero no lo vi. Ok. Submit. Ok. Agregamos. Ok. Aquí network. Y aquí la clave. Clave de transacciones. No de logic. Ok. Listo. Una vez agregada. Ya lo tenemos. Ya ahí está adentro. Ya lo tenemos adentro. Entonces vamos para atrás. Listo. Ahora sí ponemos dos dólares. Ah no. Aquí dos dólares. Y aquí la clave de transacciones. Ponemos la wallet. Y que gusta de la shopping. De la shopping gusta que los retiros son de inmediato. Que la recuperación del dinero es rápida. Es corta. Entre comillas. Ok. Y que este. Son fáciles de entender. Las shopping son súper fáciles de entender. Ok. Súper sencilla. Bueno. Mientras llegue el retiro que son de manera inmediata. Demora lo que demora la red. Le voy a dejar mi enlace de descripción. Si no van a invertir simplemente registrarse. En este empiezan con simplemente 13 dólares. En 5 de recuperamos. Y de ahí para adelante lo que Dios permita ganarnos. Ok. No olviden suscribirse. Dar un buen like. Gracias a todos por el apoyo. Hemos crecido como les digo. Enormemente con respecto a la shopping. Y han aprendido mucho a diversificar. Ok. Vemos que en el canal tenemos variedad para generar ingresos. Tanto es que sea por trading de binarias. Sea por plataforma un poco más estable. Sea por plataformas de alto riesgo como son las shopping. Pero es decisión de cada uno de ustedes. Donde diversificar. Voy a resumen de billetera para visualizar que me hayan llegado mis dos dolarillos. Que miren. Si lo vieron. No están. Debe estar con gestión a la red. Déjame ver aquí en la billetera. Ah, ya me llegaron. Ahora sí dice que. Ahora sí llegaron. Ahora sí dice que están ahí. Vamos a ver. Acá están. Dos dolarillos que llegaron. De Speed Seed. Plataforma de inversión. Que les voy a dejar ahí en la descripción. Para que se registren. Para que participen. Y para que sigamos creciendo en lo que es Speed Game. Y en este shopping. Salieron dos hoy. Así que aprovecha las oportunidades del día. Cuídate. Feliz día. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Gracias a todos ustedes por el apoyo.